Bienvenidos a Violeta Migraña en la Cocina. De la serie 100 formas de hacer huevo, hoy presentamos Mega Burrito de Huevo a la Mexicana. Vamos a comenzar dorando una media papa cortada en cuadritos. Después agrega cebolla picada. Chilito verde al gusto, picado también. Y jitomate picado también. Ya que están bien incorporados los ingredientes, vas a revolver 3 huevos con sal y los viertes a que se cocine. Ya que están cocidos y bien mezclados tus huevitos, entonces aquí viene la mera, mera tarea del Mega Burrito. Como no tenemos tortillas gigantes, vamos a agarrar 6 tortillas, ponemos 2 cuadros de queso amarillo, encima le vaciamos el huevo revuelto a la mexicana con papita, y ponemos otros 2 cuadritos de queso amarillo. Ahora envuelves, doblas de los dos lados, bueno, no, mejor de estos dos, no, bueno, de estos dos lados, y tratas de envolver tu gigantesco burro. Si lo logras, lo pones en un comal o en un sartén donde te quepa con un poquitillo de aceite para que se dore. Por todos lados. Pero cuidado porque puede pasar esto. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hay gacido como hay gacido, lo logramos y tenemos nuestro burrito. Le apachurramos para que no quede tan gordo. Y no queda más que servir, te sugiero que lo cortes en diagonal para que se vea más lindo. Y lo puedes acompañar con mayonesa de chipotle, con salsa, cacio, ketchup, 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 kapsupe, no sé, mayonesa, salsa, valentina, habanero, lo que quieras. buenísimo este gran burro un poco fallido pero delicioso nos vemos en la próxima receta suscríbete